¿Listos? Y bueno, pues vamos a bailar uno de los temas sabrosos al rino de la música de Colombia, por supuesto. Algo dentro de la música que a mí me llega, señores. El tema se llama La Cumbia Sabatina. Agarra su pareja, jóvenes, vamos a hablar dentro de las cumbias bravas, las cumbias sabrosas, las cumbias inéditas, dentro de los ritmos sabrosos que te presenta Jorge Proso. Como si estuviéramos en el peño de los baños, jóvenes, La Cumbia Sabatina. Aquí va. Venga, ritmo. Que te vienes a vos. Colombia. Que te vienes a vos. Que te vienes a vos. Bonito ritmo. Como dice. Que te vienes a vos. Mi pobre en a mí me llora, me llora cuando me cabe. Y de San Miguelito. Mi pobre en a mí me llora, me llora cuando me cabe. Que te vienes a vos. Y de San Miguelito. Que me llora cuando me cabe. Aumero, Enrique, Enrique Aguilar, voy a coger, cabrosos, échale, ahí te viene el acordeón, 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 Más allá para las Madrejas, para el FED, Santa María de Esmaelunga, hoy con el Oso. Mi morena a mí me llora, me llora con decadencia, mi morena a mí me llora, me llora con decadencia. Para yo vivir con ella, tengo que tener paciencia, para yo vivir con ella, tengo que tener paciencia. ¡Colombia! ¡Venga, esos brazos! Tiene el satélite, tiene el sonido. ¡Quiripo! ¡Ándale! Yo voy a enseñar el pantalón cortito, de su empresa. Sonido Super Charly. ¡Colombia! ¡Vamos a bailar! ¡Te daño! ¡Vamos a bailar! ¡Colombia! ¡Ajá! ¡Echete cuatro, chico, mayor! ¡Soy de suerte! ¡Eso es una pura consentimiento! ¡Vámonos! ¡Para que bailen esta cumbia que se llama Sabatina! ¿Qué dice? ¡Eso es para el tachito el sol! ¡Eso es para la coche y el sabor! 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 ¿Quién se va?